Voy a decir cómo se siente, vos cómo pensás que se siente Javi ahora, que te apoya a vos o le apoya a su equipo todavía, cómo, qué vos pensás. No, tiene que apoyar a su equipo, porque sí o sí va a estar en el chat del equipo, pero me va a apoyar a mí, va a apoyar a los dos. O sea, yo creo que, ¿sabes qué me va a hacer? Él capaz que le apoye infinito a vos, a nuestro equipo, no. Porque él es re infinito. O sea, a vos, obviamente, tipo individual finalista. Es lo que me dijo que me iba a apoyar a mí, es en mi parte como, lo que a él le compete como esposo. Lo que tiene que ver que a él le afecta y, ¿entendés? En ese sentido es lo que él me va a apoyar, pero con infinito a muerte. No nos hagamos ilusiones. No, no, sí me ilusioné por un segundo que te apoyaría. Sí, defienda infinito a muerte. ¡Pero entiéndame, pongas en mi lugar! Tu marido va a ser siempre tu marido, este es un reality. Pero pongas en mi lugar. Yo el otro jueves me tengo que ir, me voy a ir. Nadie se muere acá. Todos tenemos una vida afuera. Por favor, pónganse en mi lugar. Todos tenemos una vida. ¿Por qué? Si piensan tanto en los compañeros. Yo soy una compañera que lleva cuatro meses encerrada. Piensen en mí también, por favor. Realmente pequé de poco inteligente si tenía maldad en mi corazón. ¿Por qué opinas de otro mundo? ¿Por qué opinas? Ah, no me venga ahora con esos ridículos. ¿Por qué opinas? No me venga con eso ahora. ¿Y por qué opinas? Porque es mi esposo y ya se fue. ¿Algún problema? Y bueno, a salir afuera de casa a tu esposo. ¿Algún problema? Y bueno, ¿y por qué opinas? Todo un egoísta, Marco. No sé, no. Porque vos no tenías a tu esposa del otro lado. Vos no pensabas. Y si, no me cabe duda. ¿Y qué le voy a dar? Porque es un juego. Y bueno. Yo tengo que ganar, tengo que ganar yo. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo desde el minuto uno, yo sí que tengo más convivencia que vos en esta casa. Te equivocas. Y desde el minuto uno, yo soy eternidad. Yo casi me divorcio de mi marido allá adentro discutiendo por el infinito y eternidad. Y ustedes no saben. Un día que me fui, una hora a discutir de este asunto. Y quedamos como dos ridículos. Mi matrimonio está por encima de todas las cosas. Y lo voy a demostrar cuando mi marido está por irse de la tierra y estaba peleando ahí en la arena. Y se estaba por ir. Ahí es donde yo realmente saqué el amor que llevo dentro. Y lo voy a defender hasta la saciedad. ¿La nana cuando era la muerte vio a tu marido? ¿O la nana me está preso más? ¿Vos pierdes? Es un juego nomás. Se va. Se fue y se fue. Se fue. Se iba ahí y se fue. ¿Por qué vos tenías que decirle cosas a tu compañero? ¿O qué pasó? ¿O por qué tu marido te iba a separar? ¿Tu marido va a ser siempre tu marido? Este es un juego. Se terminó. Marco, si te molesta tanto, es tu problema. Si vos... A vos te molesta. A vos te molesta. A vos te molesta. A vos me quisiste callar. Estaba compitiendo mi esposo y yo sabía que se estaba por ir. Vi lo que le estaba pasando con el candado. Ni vos, ni nadie, ni nadie va a poder apagar la luz que yo tengo. Y nadie me va a quemar jamás. Anda a googlear mi nombre y vas a ver. Nadie, jamás. Jamás de los jamases. Y vos sabés. Porque yo me sacrifiqué por el prestigio, señor. Y eso es algo muy diferente entre vos y yo. Yo trabajé mi prestigio. Me parece absurdo y ridículo tu cultura. Es que vos no sabés comparar lo que es un juego y tu marido. Esa es la diferencia. A mí no me podés decir eso. No, no sabés comparar. Después de cuatro meses, de 24 horas y de todos los días de convivencia. No sabés comparar. Sí. No sabés comparar. Yo te voy a decir, pues yo soy un futbolista. Yo sé comparar lo que es un juego. Vos sabés lo difícil que fue para mí no acercarme siquiera al cristal para que ustedes no se molesten. Todo lo que yo sacrifiqué es para que mi marido entre acá realmente y estábamos totalmente divididos y ni siquiera me podías acercar al cristal, Marcos. Demostrando a mi equipo que yo estoy por eternidad. No juzgues lo que no sabes. Callate nomás. Demostrate. Por supuesto. Lo siento si a vos no te demostré. ¿Cuándo, Julio? Demostrate ese día. Eso es lo que me preguntaste. Demostrate ese día. Ese día, querido Marcos, era una esposa que ama a su marido y perdóname si yo sí amo a mi esposo. Yo sé si que le amas. Perdóname. Pero es un juego. Bueno, vos no te lo tomás como tan juego. Acá no es como la de una película que se va al jardín y le matan. No, acá es un juego. 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 Yo soy el primero que no entendés las leyes del juego. ¿Vos lo entendés? Y no, bueno, difícil. Vos no entendés lo del juego. Por favor, Marcos. No vas a entender nunca. Por favor. Y me decís que yo quiero robar cámara. En cambio de robar yo. Yo, cámara. Pero que me chupen, weón. Y me decís que yo quiero robar cámara.